Quiero que escuches mi amor Quiero que escuches mi amor, que triste es esta canción Triste como aquel ayer, que solo me dejaste amor Rodara por tu mejillo las lágrimas de amor en mi vida Pero te arrepentirás del amor que despreciaste un día Pero tarde será rata, cuando tu me buscas no me encontrarás amor Pero tarde será rata, cuando tu me buscas no me encontrarás amor Rodara por tu mejillo las lágrimas de amor en mi vida Pero te arrepentirás del amor que despreciaste un día Pero tarde será rata, cuando tu me buscas no me encontrarás amor Pero tarde será rata, cuando tu me buscas no me encontrarás amor Música Música Otra vez te vas, amada mía Ahora cuanto más me quiero, vida mía Llévate en mi corazón, en tu alma mi canción Y no te olvides jamás de mí Sé que tú tienes que ir, amada mía En tus ojos solo hay melancolía Siempre acostumbrarte, en tus brazos me siento feliz Ya no sé lo que es vivir sin ti Amor mío Amor mío dime cuando volverás No te vayas, quédate un poquito más Que no ves que estoy a punto de llorar Amor mío bésame y después te vas Amor mío 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 Un soñador eterno, que mira a las estrellas, te juro la pongo en tus manos si pudiera, me vuelve un romántico, un soñador eterno, que para verte las corazas en eternas, cuando te quiero hablar me gana la vergüenza, me paso todo el día pensando, que te voy a decir, me miro y muero en el intento, sigo siendo Un soñador eterno Te juro que te quiero, no se como negarlo, lo juro que me muero, si no puedo gritarlo, tal vez en un momento, llegue a lastimarte, pero debes saberlo Soy parte de tu carne Desde el primer momento, tus ojos fueron míos, por donde miro al mundo, por un color distinto Quítate el sol de nuevo, y el celo de mi vida, que hoy tiene todo aquello, que nadie se imagina Eres tu nadie más, al que quiero amar, y una rosa lo sabe, te podrás preguntar, no te voy a engañar, pues mi amor es muy grande, muy grande ¡Escucha! Será que nunca le sucedió, que cuando adolescente no se enamoró Hoy día de su hija me quiere separar, no entiende que mi amor es tan puro y real Será que nunca le sucedió, que cuando adolescente no se enamoró Hoy día de su hija me quiere separar, no entiende que mi amor es tan puro y real ¡Escucha! Déjame explicarte poco a poco en esta lírica, que hoy estoy pasando por una tremenda física Que la chica que yo amo ya me ama también, pero su padre no me hace falta y junto no lo quiere ver Y hasta miente, lo hace sin compasión, no piensa en su hija ni en su pobre corazón Y le hace daño al separarla de su amor, si ella me quiere ahí por favor ¡Escucha! ¡Escucha! Está bien Hace mucho tiempo que te quieres ir Triste palomita, yo te voy a abrir Tu bella y triste jaula que es mi casa Si te vas Con tu nueva brinisa olvídate de mí Yo mi dulce niña, yo me quedo aquí Con tu despedida morí Escucha No te lo digo dos y te repito tres, es solamente una y vete de una vez Más no puedo seguir viviendo junto a ti, si estás soñando despierta que te quieres ir El día gris está, me dices que te vas, y ahora comprendo que nunca volverás Y ahora comprendo que nunca Está bien Está bien Hace mucho tiempo que te quieres ir Triste palomita, tu bella y triste jaula que es mi casa Si te vas, si te vas, con tu nueva brinisa olvídate de mí Yo mi dulce niña, yo me quedo aquí Con tu despedida morí Su mirada conversa de tristeza y su alma sedienta por amar Se niega Se niega, rehúsa olvidarlo Aunque sepa que nunca lo tendrá Vengo de la casa de ella Y ella está, que no cesa de llorar Dicen que tú eres su estrella Y te quiere ver brillar otra vez Vengo de la casa de ella Y ella está tan mal, que no cesa de llorar Dicen que si no regresas No se vuelve a enamorar, nunca más Román, tú sabes que le amo Yo la quiero también Román, tres manos Y el chéteres Puro movimiento, mamita Puro movimiento, yo Soy el aire que ya respira al despertar El agua que le da vida Las letras que la consuelan Román, la amo Si eres todo eso, yo soy el hombre de su vida Mejor dicho, su otra mitad El príncipe que ella esperaba No, 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 no Manu, y si yo la quiero amar Es así porque tú no te largas De aquí mi fe Román, no, yo la quiero amar Ella en mis brazos está Ay, Manu, déjala Ay, Manu, déjala Ay, Manu, déjala Déjala, déjala, déjala Ay, Román, sabes que la amo Que es amor, no puedo olvidarlo Ay, no, 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 no puedo olvidarlo Que es amor, no puedo arrancarlo Ay, no, 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 no Soy el aire que ya respira al despertar El agua que le da vida Las letras que la consuelan Román, la amo Si eres todo eso, yo soy el hombre de su vida Mejor dicho, su otra mitad El príncipe que ella esperaba Yo lo he hecho ser el dueño de su corazón Pero con él lo entiendes Si tienes mala vida, el lleno que estoy yo Y otra vez, y otra vez Con las palmas arriba Y haciendo palmas, y haciendo palmas Palmas, palmas, palmas Es imposible ya No puedo estar sin ti Es sobrenatural Ya yo no puedo estar así Regresa por favor otra vez Mi cuerpo ya no sabe qué hacer Mi cama te extraña demasiado Vuelve otra vez Oye, quizá Yo te lo pico, sabes que te necesito Y no lo niego Ya no puedo estar sin verte Y tú, mi nena Eres la aspiración para hacer este tema Sangre mía, me gusta mente por ti Estada de más dura, me agonía sin ti Vuelve a mi lado, nena Ya no seas así Sabes que sin ti ya no podría vivir Ya no podría vivir Es imposible ya no puedo estar sin ti Es sobrenatural Ya yo no puedo estar así Regresa por favor otra vez Regresa por favor otra vez Puro sentimiento Como quieres que te olvide Negrita si ha sido mía Como quieres que te olvide Como quieres que te olvide Como quieres que te olvide Negrita si ha sido mía Si amarme juraste Negrita toda la vida Si amarme juraste Negrita toda la vida Fui el primero Fui el primero Fui el primero Fui el primero En tu vida Negrita Fui el primero Toda tu inocencia Negrita se fue conmigo Toda tu inocencia Negrita se fue conmigo Nunca te olvides, porque te quiero Nunca te olvides, que fuiste mía La luna es testigo, me grita de mis amores La luna es testigo, me grita de mis amores Eres sexy mujer, mujer, ya se nota que me quieres Me quieres, no me importa si ese hombre No quieres ser uno de estos días, sabes que te tengo que tener Eres sexy mujer, mujer, ya se nota que me quieres Me quieres, no me importa si ese hombre No quieres ser uno de estos días, sabes que te tengo que tener Yo a veces desperto soñando en ti Y siento que no puedo resistir Muchas cosas que hace tiempo te quiero decir Como ese novio que tú tienes no te trata bien así Necesito un hombre que te dé pasión Que se ame con todo que tenga corazón La llave de una relación y comunicación Eres una bella dama, eres una flor Y esto te mueve y no te miento Porque suena para vos Puro movimiento DJ Puro movimiento Eres sexy mujer, mujer, ya se nota que me quieres Me quieres, no me importa si ese hombre No quieres ser uno de estos días, sabes que te tengo que tener Eres sexy mujer, mujer, ya se nota que me quieres Me quieres, no me importa si ese hombre Me quieres ser uno de estos días, sabes que te tengo que tener Yo tengo mi mujer y lo sabes Y tú tienes tu hombre, yo lo sé Esto no me para a mí de estar mirándote Quisiera tomar contigo copa, ya lo sé Que vamos a hacer mujer con este sentimiento Manu es un tipo que nació con gran talento Quisiera ver tanto y tocar tu cuerpo lento Pero estoy esperando el correcto momento Eres sexy mujer, mujer, ya se nota que me quieres Me quieres, no me importa si ese hombre No quieres ser uno de estos días, sabes que te tengo que tener Vamos a estar sin separarnos Porque yo quiero que estés a mi lado Porque yo quiero que estés a mi lado Enamorados y no lo sabes Porque yo te amo mucho más que a nadie Si soy sincero, es porque te quiero No como amiga, casate conmigo A puro movimiento, divi, 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 divi Uno de estos días, sabes que te tengo que tener Eres sexy mujer, mujer, ya se nota que me quieres Me quieres, no me importa si ese hombre No quieres ser uno de estos días, sabes que te tengo que tener ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!